Música Asumieron consejeros departamentales y directores de carrera para el periodo 2017-2020 En el acto prestaron juramento a los representantes electos en octubre pasado para integrar los consejos de los cinco departamentos académicos Además, asumieron los directores de carrera que por primera vez fueron elegidos por la comunidad universitaria Luego de la jura, el rector de la UNLAR, Fabián Calderón expresó que hoy asumen esta responsabilidad en el marco de un nuevo estatuto que permite a los cuatro estamentos cogobernar la universidad Música 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 Música